Yo buscaba a un deportista, tú a una joven sonriente Ahora tú tienes barriga y yo ya no tengo veinte Que yo no soy Marilyn y tú no eres Superman Que no necesitas capa y yo siempre con tacón Un beso de verdad, una vida contigo Mirarnos a los ojos y saber que hemos vivido Un beso de verdad Una historia de verdad Yo buscaba a un escritor y tú a una tigresa Enloqueces con el fútbol, yo te espero en camisón Podemos salir corriendo y pensar que falta algo O aceptar que nos queremos Que yo no soy Marilyn y tú no eres Superman Que no necesitas capa y yo siempre con tacón Un beso de verdad, una vida contigo Mirarnos a los ojos y saber que hemos vivido Un beso de verdad Una historia de verdad No eres un as en los negocios No soy chef en la cocina Pero eres un as en los negocios Pero eres con quien quiero estar Cada día Un beso de verdad, una vida contigo Mirarnos a los ojos y saber que vivimos Un beso de verdad, una historia de verdad Una vida de verdad Tú y yo Un beso de verdad Un beso de verdad Un beso de verdad